La cirugía mayor está dada fundamentalmente por lo que había manifestado desde un comienzo, la independencia de funciones, pero al mismo tiempo funciones que funcionen, funciones que cumplan con su tarea. Allí empezó a dar resultados de esas investigaciones que se hacían y en este momento tenemos, para vergüenza el pueblo ecuatoriano, un vicepresidente encarcelado, ministros encarcelados, altos funcionarios encarcelados y un contralor profundo. Con respecto a la deuda, por ejemplo, el año pasado la necesidad de deuda para financiar el presupuesto fue de aproximadamente 12 mil millones de dólares. Este año va a ser de 8 mil millones de dólares y vamos a pagar 4 mil, es decir que prácticamente el saldo efectivo va a ser de 4 mil millones de dólares del endeudamiento que vamos a tener el año. Al igual que el déficit fiscal, al igual que la inversión, para optimizarla la reduciremos en lo que sea necesario. Inclusive he hecho un llamado ya a los señores ministros que vayan haciendo los cálculos que van a tener que reducir en el 10% y en el 5% los presupuestos del Estado. Nosotros encontraremos los culpables si es que la deuda ha sido contratada de manera ilegítima, pero el Ecuador es un país serio, es un país serio que tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Precisamente para eso es la comisión, para determinar en primer lugar, si es que hay un hueco en el IES de cuánto es y cómo vamos a hacer para resolverlo. El gobierno ecuatoriano no permitirá jamás que el IES quiebre, y menos aún que las pensiones de los afiliados disminuyan. Ellos no tienen absolutamente por qué pagar si es que ha habido deficiencias, si es que ha habido gobiernos irresponsables en el pasado. Le debíamos a todo el mundo, le debíamos a todo el mundo que los contratos petroleros que se habían firmado de ventas petroleras tenían características algo de leoninas, es por eso que inclusive el señor ministro de hidrocarburos está ya volviendo a negociar esos contratos. Hasta ahora los resultados no han sido totalmente positivos, pero tenemos esperanza de que a futuro, de acuerdo a las mismas cláusulas que tienen los contratos, podamos hacerlo. La deuda será totalmente transparentada, inclusive con todos aquellos elementos que siempre van saltando a la vista conforme vamos avanzando en el tiempo. Absolutamente todas las acciones que realicemos serán transparentes y manejadas de forma honesta. Y si en algún momento hay por parte de algún sector algún desvío, por favor, ustedes ecuatorianos, ahora, como nunca antes, tienen la libertad de denunciar. ¡Gracias!